Ahora una pregunta como cada día, ¿ustedes se irían de vacaciones con su ex novio para entonces terminar con él? ¿Cómo? Me parece raro, pero bueno, esta es una nueva tendencia que consiste en que las parejas en vez de dejarse de hablar de manera abrupta, pues ahora se toman el tiempo si estás atravesando un divorcio, un rompimiento. Para cerrar este ciclo de una forma tan pacífica y sanar heridas, la idea es irse al menos un fin de semana a un lugar alejado, salir a cenar, disfrutar de la compañía, de ese amor antes de tomar rumbos separados. Las redes se han inundado de videos dramáticos ahora de gente mostrando sus vacaciones de despedida y lo mucho que sufren y lloran antes de decir adiós. Muchos aseguran que esta tendencia, lejos de ser una práctica sana, es una agonía. ¿Qué opinan? Ay, virgen de la desgracia, yo no me imagino de verdad haciendo ese tipo de viaje. En medio del divorcio, que te vayas. Pero te voy a decir, bueno, ajá, el divorcio. Exacto, ¿verdad? Sí, exacto, está difícil. Exacto. Lo estaba pensando, pero no, no me diría. No, no, la verdad es que no. Pero tú sabes que hay muchas parejas, hay muchas parejas que se dejan. ¿Quién para? Y entonces quedan como unos meses donde están, como le llaman en Speaking English, on and off. En la despedida. Como que se quieren dejar, pero hay esa atención todavía sexual y como que... A mí, ¿saben qué? Me parece que está cool, porque no todas las despedidas tienen que ser dramáticas. No siempre te pintan el cuerno, no siempre hay una tercera persona. Hay veces que simplemente no funciona, hay veces que la gente se muda a otros países. Y no todo tiene que ser dramático y negativo y horroroso y una pesadilla. Creo que si la gente puede tener esa madura, es decir, no podemos tener una vida juntos porque simplemente nos interesan cosas separadas, pero porque no celebramos el amor que tuvimos. Lo que hay que hacer sí es que hay que cuidarse, porque uno no quiere embarazarse y volver de ahí. No, pero óyeme. Tengo una propuesta. Tengo una propuesta. La propuesta sería que él pague ese viaje, ¿no? Que él haga todo lo que no quiso hacer todo el tiempo y que por eso me estoy despidiendo de él. Y yo le prometo darle la mejor despedida de nuestra relación. ¿Qué tal? No, a mí no me gusta eso para nada. No, yo creo que si estás terminando con alguien en la realidad. Porque aparte de las bromas que me parece súper cómico, pero honestamente si no te estás llevando con alguien y esa es la razón por la cual te quieres separar, o sea, irte de viaje, ¿para qué? Fuera de eso, yo creo que una de las personas te puede decir, ¿sabes qué? Vete tú con el boleto, ve con tus amigas si es que te quiere tanto. Tal vez un esposo te dice, yo te quiero, pero nos queremos separar. Ve tú con tus amigas, ve tú con nuestros hijos. Váyanse con los hijos y pásenla bien junto con el ex. No es el E, estás a punto de decirle a Dios. Bueno, piénsenlo porque nos están poniendo de acuerdo, vamos a un corte comercial.